El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGENMED, es un organismo del Estado que forma parte del Ministerio de Energía y Minas y durante 34 años ha venido realizando diversas investigaciones científicas que van desde la localización y estudio de los orígenes de depósitos minerales y geoenergéticos hasta la identificación de los peligros geológicos de nuestro territorio. Todo esto con el objetivo de gestionar y promover democráticamente su conocimiento para contribuir con el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Y hoy, al celebrar un año más de creación, INGENMED renueva su compromiso para seguir aportando al crecimiento de todos los peruanos. INGENMED, geología y minería al alcance de todos.